No se da ni cuenta Que cuando la miro Por no delatarme me vuelvo suspiro Que mi amor callado se enciende con pala Que diera la vida para poseerla Y no sé, no, lo que ya la he gozado Que haya sido mi vida Hoy si no, mi amado Su alma fría y aquel mi atormenta Que me queda bueno y no se da cuenta Que esta cobradía de mi amor por ella Tan lejos y tan lejos de la inmensidad No espero nunca de poder alcanzar Que esta cobradía de mi amor por ella Va a sacar la paz y me acaba de estrellar Calgará, bailará de la inmensidad Que no espero nunca Poderla alcanzar Que no espero nunca de poder alcanzar Que no espero nunca de poder alcanzar Que no espero nunca de poder avanzar Gracias.